Gracias por ver el video. 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 Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para la bandota del Chinacril Quinta y sexta avenida de las Américas Allá en Manhattan, Nueva York Presente el Miguel Tejeda El Andrecito, el Caballo Perrucho, el Johnny Y la hermosísima Estela Sanoche El San Paulito del Monte y la Salita la Bella Presente el Seco Sonido Racer Internacional Hoy en lo nada más Y ser Ahí está para el Giovanni O la Cunha del Piropo Y ser A mis seis niños de la calle Santa María de López, Toluquita la Bella ¡Abroso! Ahí está para el CEMAS De la Lomas Tomaseo Orbitraseños de la calle Toda la gente de Toluca Para Carmen y Janet Cien por ciento sonideras Esta noche en la racona De la Puebla ¿Y ser? Ahí está para la carnita Este chucho Martita El jefecita de la casa Vamos a la Bibi Hoy es su cumpleaños Verónica Gaby Felicidades Bibi Échale sabor a sabor A la salud de la fascinación Del diablo del sabor Para Egon Este pichón Santa Rosita la Bella ¡Qué bella! ¡Vámonos! Para la bandota de los ven Ahí con la banda de Zaragoza De parte del Árago Y el Lourdes Andaluzmen Egon Roser Internacional Dice Ese pelón Y los chicos Roser Ángel Ese mueco Todos mis secretarios Ese piche Voy Ahí está para el bicho bajo Ese guío Luisito Daniel Ángel Carlitos Ochra Boda La Quise Desde San Felipe Guateco Ocho de la banda Y C Uno, dos y tres Los miembros otra vez Cadenas, sopas Rey Chimbombe Nueven, lligos Hasta Vistahermosa, Colombia Y luego Guillén El sonido internacional Mi compadre ¡Qué chido lo pasamos ayer! Estábamos en la lucha libre Ya no era un baile Era la W W Nuestra salud de la organización Acerca Chetones La triple A Todos chingadasos ¿Ya llegó quién? Arturo del Mix Sánchez Todos los más cercachetones De esa noche Sonido Roser ¡Vamos a la metamorfosis! ¿No? ¿No? ¡Vamos a la metamorfosis! ¡Vamos a la metamorfosis! Estamos iniciando esta tarde Tarde, noche ya Se queda con mi carnalito Carlos Cruz Hoy Internacional Joaquín Alejandro Sabor ¡Cabarón! Cabarón ¡Cabarón! ¡Cabarón! ¡Vamos a continuar señores! ¡Cantos y carvecés! Quloop a la mother ¡Cabarón! La presencia de Salud Internacional Hoy para todos aquí con ustedes Dice para la Karen y Fer Para Selena y la Jenis Para Oscar, Nancy y Hanzo Para Joel, Marisol, Pablo De Nesa Del Porto Salud para la banda de Zaragoza Los Piyolocos, Piyalocas, 2 de Abril Y la banda Luzbel de Zaragoza De parte de la familia Soto y del Arango Dice Salud para Quiero hacerte mía Vamos a mandar saluditos rápidamente Dice para Arianna, el Moy, el Wicho y su novia Joseph de San Isidro El Israel, el Emanuel, el Miggy El Raperero Ha de ser Kevin Gallinota, el Piojo, Doña Paulina, Doña Ser Para Alfredo, el Chino, Marica, para el Joan, Sebastián Para el Vitor, para el Icon Para el Gohan Para Mil, el Goku Para Aldo El Niño y su Esposa, Xochitl Para el Briaguel Para Papá Noé Papá Noé Mamá, sí, eh Yo no sé Quién es Para su esposa Para el Neto y los que faltaron La banda del Grupo de Santiago De Ciudad Pirámides De Ciudad Pirámides Del Estado de México Para mi hija Ashley Y Vale que ya nos acompañan De parte Del Inmortal Esta noche Mi carnalito del Inmortal Que ya nos acompaña ¡Vámonos rápidamente a la música, señores! Fermera, esta cumbia es para ti, mi amor Todas las mujeres enfermeras, aquellas mujeres vestidas de blanco Vamos a bailar esta noche para todas las lindas, hermosas mujeres de blanco Sáquenlas a bailar Fermera, esta cumbia es para ti, mi amor Todas las mujeres enfermeras, aquellas mujeres vestidas de blanco Sáquenlas a bailar, sáquenlas a cotorrear esta noche Internacional Fermera, esta cumbia es para ti, mi amor Max Auditorio del Sabor Esta noche para Selene Marela y Maximiliano Demetrio El famoso Basuras Irene San Mateo Atenco Llegaron los negros Panchitos Mini Malditos Mini Panchitos Ese perro Ese chilaquil Cuando en las calles Siempre te Para la nanis Enfermera Todas las mujeres Ese Chamín Se ve enfermar Caso Isaac Nancy Joel Marisol No sé qué hace Ahí es Nesa Cruz Nesa La enfermera Todas las mujeres Saludos al barbas De ese cuñado en chiquilín Siento que mi vida De mi hermano Amo a tu hermana Lorena No, no El amor de tu vida No de mi vida Saludos a los sacerdotes De esta noche Me hagas llorar, júlame las penas del corazón Vente, arreglávame de tu amor 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 Vámonos rápidamente a la música señores Esperaré que vuelva Vamos a bailar con el señor Claudio Morán El número y el tema se titula para todas las mujeres Mamacita Te esperaré Hacia que la despeca madre Para la moneda de fuego Hermanos Aguilar El mar y la isla Ese pochado ya recordándose Amor, amor, amor Para el lupillo Las aguas calientes Siempre con quien Con tus mentiras Vamos a bailar Para su luchando Míxer Desde Placidy Florida Sepa que tú me mentías Todas las cachondas Me vigías 18 Viste hermosa Rebeca Claudia Ya de estos cambiaré Verás que tuve la razón Ya Ya nunca más te esperaré Cachorro 691 La vaquita quita los 81 La ve papi Te esperaré Te esperaré Que vaya bien Ya no te veré Mi barrio 6 Se serán De la bérgola Lucas Beto Hasta Michigan Para el arango Los cletos De San José El pollito Patas Mate Ya La chiquita del choco Timón de César Surdo Carmen La chiquita de la manuta La chiquita de la manuta Ya no te veré Eléctrica de Zaragoza Me parto de la rango Con su clipe Se da pedir No somos únicos de mis mejores Porque Los miembros son Mis cabrones Vista Hermosa Cadena Sopa Chango Marquitos Junior Siempre con quien Internacional Salud para la China Para la China De la 98 La gente de Iztapaluca Estado de México Para el amor Carmen Héctor los cariñosos Vax Colón El Salvador Esperaré Que vuelva Dos hermanos Salud y señoras Mirad al tiba Por tus mentiras No pasaran Un más día Que se sepa Mi camarada Javier García Sonidero de Coraza Siguiendo la transmisión Varios sexes Andy Dalgo Para el pollo del taxi 14-12 San Luis Potoyer Y aunque me intentes Detener Internacional Ya nunca más Te esperaré Te esperaré Y aunque me intentes No pasaran No pasaran No pasaran No pasaran No pasaran No pasaran De la noche Carre De la noche De la noche Que se vaya bien Para el amor Carmen De Europa, de Michoacán De España De España De España De España Y esa Internacional Internacional Se queda con el Rorro Roaster Aquí está Bueno compadrito Vamos a continuar con nosotros Y vamos a echarle sabor al sabor Hoy Dice Ahí están para los hermanos Nos dicen Yohas Y todos los chicos hermanos De las 17 Hoy que nos están acompañando A través de la racona A Puebla Bueno voy a mandar un saludo Para Maribel García Saludos a los Sacerdotes Sacerdotes Hoy Yo como siempre Sononidero Mundo para mis carnales De Toluquita La Bella Esa noche Bueno pues vamos Y caballeros Ahí está para el ingeniero Topo Esa noche Vamos a echarnos Una cordionera Esa noche Con huepa Oiganlo nada más Y el chaparrito La de sabor Esa noche Esa noche Buena Andrés Para Omar de San Pablo Shalpa Esta noche con Roser Gracias Toda la boca Roser Maníaca Échale sabor al sabor Papá Ese picho pelón Que está trabajando ¿Dónde está trabajando El pelón? Sonido Roser Es de picho pelón Dicho con Roser Y de Andorra Para el cano Y los cuervos De porvenir Tehuacán Roser de Coraza Adeléz Sonido Roser Es de picho pelón Es de picho pelón Todos los trintas de Choraca ¿Y se está aquí bien? Échale sabor al sabor Y sé Es de lo que más me gusta Como se arrastra Y te brindo y sé Para el huevo Que ayer Fue su cumpleaños Y sin huevo Ni las manos metió Andaléz Sonido Roser Échale sabor al sabor Los pillas locos Y las pillas locas Cierre con sonido ¿Quién? Sonido Roser Esa noche internacional Y sonido a Roser Venimos a transmitir Y venimos a gozar A proyectar la música Esa noche desde la Rajona Vámonos Échale sabor Para los más que están dañando Pero Los de Chicago Y Yo soy Ese Oscar Chumba Maru Ese José Soto presente Adeléz Alejandro Hernández Saludo a mi Roser La organización Hernández Con la ilusión 90 Ya llegó a mi compadre Ilusión 90 Báilelo 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 Échale sabor al sabor Ya presenta el Gully Máser Y el Chapo Máser Sus pobres de Rivera Ocho de la banda Dice Sonido Sonido Roser Mañana nos vemos Onde está el Aparicio Con el Rey del Barro Báilelo 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 Charles Allá en la oficina Ese hubo presente Raulín Y toda la banda Siempre con sonido Roser Hoy Es el ritmo Hoy se queda Con mi carna Mi compadre Carlos Cruz El que le gusta Las tortas cubanas Internacional 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 Luna Tú eres mi amiga Con las noches Con las noches Hoy torta cubana Y hasta me dio sed Vamos a mandar saludos A todos los whatsapp Porque También tenemos gente Aquí en los whatsapp Dice saludos Claudia de parte del gojú Que sabe mamacita La gente que está con nosotros Gracias Entonces bienvenidos Bienvenidas La gente de San Bartolo A colma Mi carnalito El inmortal Claudia de parte del gojú Que sabe mamacita Esta noche Hasta donde quiera Que se encuentre Mi compadre El inmortal Fulgor Y del día Su calor Para pedirle perdón Vámonos rápidamente A la música Vamos a bailar Esta noche Una cumbia Con chiripiorcas Sí Una cumbia con chiripiorcas Dígame licenciado Gracias Muchas gracias Chapa Chaparrón Bonaparte La chapaldrana De la espiroqueta Y sus burruminos Cumbia con chiripiorcas Cumbia con chiripiorcas Número Internacional La cumbia de las rugas Para Héctor el Herrero Adictos a parados Arroces Wanda y Brandon de la zapata Para Faye Y Sandra La gente de Tepozo Tlan La Chapulimanía S. Gullimancer Para El Porsche Hoy en el Centro Estritas De Abril Nicolás Romero Estado de México Hoy con el Internacional Gracias Internacional Para el madriado de ayer Ya presente Chapo Mase Power de Rivera S. Gullimancer Ya parece que soy De Metamorfosis A mi suegra Yo le doy Es un cheque Lo que caray El Porsche Mi suegra Organizaciones Estritas Lo que caray De Abril Darles todas las ganas Nicolás Romero Estado de México Darles Hoy con el Internacional Que vuelve a quitar Internazada Estás en casa Chismeando Ahí hablando De su querer Una cumbia con Chiripiorcas Los chavacos de la esquina San Padrote del Monte El esto Está bueno Ya bailando una cumbia Con Chiripiorcas Chaparrón Buenaparte Dígame licenciado Licenciado Gracias Muchas gracias No hay de queso Nomás de papa Jajajaja Entonces ¡Sau! Compre La gente De Zapadote del Monte Yendo Ay, ay, ay Ya vienen Las delicias Día blanco Las delicias Hueferas Papra de tel Salud para Fernandita Mendozita Ayuzadita Marco López Buena que cara ¿Oy con qué? Internacional Lupita y el Osito Salen a pasear A mi suegra Y no me compran nada Ni un tabaquito Caray A mi suegra Yo le digo Alucin, vallecina Ya nos acompaña El panzón El panzón Tigre con voz Treinta de shanaká Que paro hasta que muera Que caray Que nos acompaña el panzón En casa Treinta de shanaká Hablando de su querido Yerni Yaza Parre bujo Mi funda el topo Internacional Internacional El rorro con tus dedes Papacito Bueno pues damas y caballeros Vamos a continuar Hoy Ahí está para mi copadito El panzón Cualquier parecido Con Rumanay Es pura coincidencia Bueno pues damas y caballeros Vamos a continuar Esta noche Los treinta de shanaká Ahí está para subir la roca Y los chulos del alto ¿Oy? Tocha la banda Hoy Voy a mandar un solo Para ese bicho pelón ¿Oy? Hoy para El pillín Allí en cana Y todos los pieparabrisas En la cuarenta La banda Robin Hood Allí en la cuarenta y seis Vamos a echarle sabor A sabor Hoy Vamos a echarnos Una gaitita sabrosa Esta noche Ándale Esto va para Sonido Guaguacoy En la plaza del sabor Ándale mi panzón Treinta de shanaká Sonido magnate Ese se disparan las odas Bueno nada más Los hermanos 17 Los hermanos 17 Esos desconocidos Y los top Este se va a ramírez Rocha la banda dice Luisito y Daniel Carlitos Ese ángel El abe a la quince El abe a la quince Lupita y el locino Salga a pasear No se compra nada Y un tabaquito que dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No parece un chicle por lo menos La cumbia del piropo Adelés Y barrio 6 de la Olvera El Luque El más poderoso Adelés Esa noche la presencia De Roser Adelés Baile en la cumbia Ay baile en la cumbia Esa noche para toda la banda Con la bajona México Dice Para mis Un traguito Para mi grupo de los cuatachones Un traguito Por los cuatachones Ándale Un traguito De ese borrego cimarrón En julio Con ocho la banda Scorpio Dice De ese borrego cimarrón La roca Ahí va De copalmica Aguilar Olímpico Internacional En los acordeones Dice Y además nos hace falta la locución Aquí en cabina Adelés Amor, amor, amor Del pelón Dice Saludos a los callejeros Dice 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 Aquí está el cabina con ustedes Gustavo Cordés Dice 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 Nueva York La quinta y sexta avenida San Paulino del Bate Clasalita la Bella So Bueno pues compadre Como nos devolvó un pipón esta noche Esta tarde porque El tiempo corre Internacional Quiero darte cariño No quieres nada porque no me perdones Saludos a los callejeros Saludos a los callejeros Saludos a los callejeros Soño diplomático Organización cumple Haga Hagamos ya las clases Por nuestro amor Vamos a bailar esta noche Lo rico Salsa Esta noche Vamos a bailar esta noche Una salsa Para los enamorados Pero no precisamente De su vieja Queremos dedicársela esta noche Para mi carnito El Benjas Donde quiera que se encuentre Mi carnito El Benjas La banda Miami Que se lo quiere dedicar Nada más y nada menos que A la chica Metamorfosis El número de temas se titula Adiós 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 ¡Feliz! Para Chiflatos Insurgentes Chicharito Mis Más 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 La Pequeñita Liz Más Para Más Ni estrella treinta de Yanaka Copcha La Banda Y tu mirada no sabes, es parte de Marco López No tiene caso continuar así, te amo Y si no me hagas el amor de partida Desde hace tiempo ya nada es igual Pues no eres la misma y me tratas mal De mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Merecí marcha atrás porque sería fatal Saludos a Javier, amigo de corazón Adiós a Dios, amigo diplomático Y de ti, por eso se cumple En tu vida, no dijiste aún no Cómo me duele perderte Y ya no me olvidaste Y olvidarte Porque me fallaste La Internacional Orquesta de Moda Y de tus ojos se me desfeliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso con ti Si no me arren pobres sus mentes Hoy con quien Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y te tratas mal Porque mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Vení sin marcha atrás No voy a matar Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resigné a olvidarte Porque me fallaste Es noche para el vergas Me fallaste Es amor Me fallaste Es el bebé Y la licenciada Adiós mi amor Internacional Salsa Salsa Internacional Vamos a ver el Rorro Roser Aquí está Bueno pues damas y caballeros Creo que si ya estamos casi casi en la recta final Hoy Así es bueno Ya llegó El panzón Ya llegó Soy Eduardo Rumpanei Uy creo que si Bueno un momento más La presencia de Soy Eduardo Rumpanei Vamos adelante damas y caballeros El tema de la bandera ya En la Colonia 20 de Noviembre Va a ser ya de mentiras Lo que esperaba bailar la gente ayer Lástima Vámonos Échale sabor al sabor Para todas las mentirosas Ya nos vamos señores Gracias Ahí está para mi jefecita Nuestro adiós de la Rusia Luego el sonido roce Gracias Rosa Échale sabor Échale sabor Ese Rumpanei Para las chicas roces Los chicos roces Y toda la bata roce Aquí en un bailecito En la 20 de Noviembre Y con tus palabras Próximo 20 de Noviembre Vamos a organizar algo chido Dice Lástima De mentiras Nos agarra el tiempo Nos agarra las prisas Parece post Recon Roce Los 30 de Abre Nicolás Romero El sonido roces Gracias Sonido Roser Échale sabor al sabor Rumpanei Toda la bata De la Comisión Federal De Electricidad A la 20 de Noviembre Bucampilla Fuerte Rocha la banda Vámonos Saludos y gracias Para las Rumpanei Aquí en la Roma Gracias Bienvenidos Sonido Roser Dice Que activos Los que activos Acambay Esta noche Con sonido Sonido Roser Que bonita Rola Dice Ser solidario Es un gusto Y una ilusión Para mandar Mi saludo De corazón Malditos Desconocidos Barrios de Dios Dice Melena Saba Con sonido Internacional Sonido Roser En la bella Rusia Adelé Y los padres Sonidos En la Habana Esta noche Es ingeniero Es Son Peitas De Sonaca Y sonido Rumanera El Chaparrito Densa Andale La obra El Neto Lozada Del Poblano Desde Dallas Texas Esta noche En la Rajona Puebla 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 Nos vemos Allí en el aniversario De mi compadre Grupo Becados De ahí se prende Allí en San Aparicio La presencia del señor Armando Pocle Sonido Va a ser Allí nos vemos Con todo el barrio ¿Ven? Todos los populares De Max Con el sonido Sonido Roser Bueno pues Vamos a despedirnos Ya se queda Con mi carnal Hoy Carlos Cruz Internacional Bueno pues Vamos Gracias Vámonos rápidamente Porque Parece Pulse Hoy con 12 Los ritas De abril Nicolás Romero Solo de México La rodita Deslanzamos las dos Ahorita vienen Las delicias Del rumbanero Vámonos rápidamente Porque Esto es lo que Se escuchaba Hace algunos años Aquí En la ciudad De Puebla Hoy este amor Ha llegado Ha llegado Su fin Amor Que tú y yo Con esta roda Se iniciaba El movimiento Sonidero Aquí en Puebla Hoy este amor Ha llegado Ha llegado Para los poblanos De corazón Sonideros De Puebla De Hueso Colorado Internacional Hoy este amor El último De Puebla Máximo Cerdán De nuestra vez Arturo De un sonido Salsam Intermaximo Es de noche Para verlo Es el panzón trito de Chonaca Famoso pato Siempre con el sello Pero no fue Internacional Daniel y Diana Amor, 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 amor Apoyo total son internacional, gracias Siempre más Internacional Todas la banda en los trintas Abril Villa Nicolás Romero El Sepúl Hoy con Internacional, gracias Astuto Mix Con la voz de a ti que ríe Para mi ingeniero Y el pejor Por tu mal Por tu maldito amor Por tu maldito amor Que recuerdos, que recuerdos Por tu maldito amor Lloraré Y lo haré tan padre Ayana Libertad Que solo a mi corazón Cuatro lunas Enterará Si te amé Ayana Maluca Pero tú El alto Analco Bailaba en chingón Salsa Bailaba en chingón Soy Percy Soy Percy Por tu maldito amor Si te amé Andaba por el riñón De su jefe Pero tú no Lloraré Amor, 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 amor Mario Mario Sopedate I am Brooklyn Yes Internacional 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 Y nos vamos señores Gracias Recordando a una amiga Muy 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 amiga Nos vemos próximo jueves señores Una transmisión más A través de la racona La princesa talibana Baila cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Es un chaval el cochiloco Le dice Ya no soy el gorda o mata Yo soy el cochiloco Es la rorrona talibana Bueno pues ya para si vayas Nos vamos a ver que da Más agradecimientos Y gracias por habernos hoy Acompañar una transmisión más Esta fue la presencia De Sonido Roser Y Sonido Internacional Un saludo para Mitch Y toda la banda que Hoy estuvo con Sonido Roser Y Sonido Internacional Gracias